Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo un video más de unas compritas que hice. Y bueno, la verdad son muy poquitas, pero pues quería enseñárselas porque ustedes, como saben, yo les he dicho que aquí en la ciudad donde vivo no encuentro muchas cosas de maquillaje, entonces aproveché para comprar unas cositas que estaban en promoción, no fueron muchas, yo quería traerme todo, todo, pero bueno, es un poquito difícil porque a veces uno en cosita de cosita se le va una cantidad de dinero, entonces bueno, les voy a mostrar aquí rapidito, no son muchas cosas, básicamente es maquillaje y pues nada, espero que les guste. Y no se olviden de suscribirse al canal para que siempre les lleguen las notificaciones de cada video que subo y también para que estén pendientes que esta semana o probablemente la otra, no sé todavía muy bien, les voy a subir un video de esos que a ustedes les encanta, ya se imaginarán de qué, porque es a todas, a todas que les encanta. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, como ustedes ya saben, yo estuve en la apertura de la quinta tienda de Boticario en Bogotá y pues bueno, allá nos obsequiaron unas cositas que eso sí se las voy a mostrar más adelante porque pues tengo planeado hacer otras cosas con ellas, pero bueno, luego yo fui también a otra de las tiendas en otro centro comercial y pues la verdad no me pude resistir a comprar unas cositas que ellos tienen y bueno, pues igual les quiero mostrar como las bolsitas en que vienen porque son así súper lindas y pues yo lo que compré, bueno, me compré esta brochita, es que venía acá y ya la saqué, esta brochita para aplicar la base, son de pelo sintético pero son bien suavecitas entonces por eso me gustó mucho, la verdad pues todavía no la he usado, así con base y todo esto, pero bueno, ya les contaré, pero así se ve. Y también de ellos compré dos brillos que ya les había mostrado una foto en mis redes sociales, bueno, vienen en esta cajita y son estos brillos que dicen tecnología luminosa y pues como ustedes se pueden dar cuenta, son más brillantes que cualquier brillo que normalmente vemos, compré estos dos, bueno, habían unos colores hermosos, yo la verdad no sabía por cuál decidirme porque todos me encantaban, entonces pues este sí fue uno de mis favoritos al principio, este es, ya les digo cuál es este, este es Lilac Shiny, este moradito y bueno, son así súper... y les voy a mostrar aquí cómo brillan. Bueno, este sí lo quería desde un principio y pues ya había pensado en este, iba a traer luego uno como rosita y luego vi este, pues simplemente lo quise abrir como para ver qué tal, pues porque pensé que era así como transparente y ya, y me llevé una sorpresa cuando lo apliqué y fue que, o sea, lo sacas así, se ve como plateadito, normal, blanquito y luego lo pones y queda como dorado. Entonces, eso fue la gran sorpresa y me encantó definitivamente, es hermoso, entonces les cuento, chicas, aprovecho para contarles que en las tiendas de Boticario ustedes se pueden probar todo, 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 se pueden aplicar todo, se pueden maquillar, lo que sea, entonces eso es lo bueno que pues tú sabes cómo te van a quedar las cosas y así como que compras más motivada y como con más seguridad que cuando llevas algo a la expectativa de esperar a llegar a casa para ver si te gusta o no. Entonces, es una de las grandes, grandes ventajas y bueno, yo este me lo puse, me lo apliqué antes de comprarlo y me encantó. Estuve así el resto de día que estuve pues allá, hice todas las vueltas, todo, y eso pues te quedan los labios hermosos, hermosos, y eso pues que sin una base de labial, simplemente así solo quedan hermosos. Y les tengo una noticia para las chicas que viven en Colombia y es que me han preguntado mucho porque siempre les estoy hablando de Boticario y todo esto, entonces ellos ya tienen su tienda online porque pues sus tiendas físicas solo están en Bogotá por ahora, entonces ya tienen tienda, les voy a dejar la página, el link aquí abajito en la cajita de información para que vayan y miren y por lo menos si todavía no piensan comprar, aunque sea para que miren y se den cuenta de qué productos les gustan y todo eso y me cuenten y aparte ahí ya van sabiendo para la sorpresa que yo les traigo muy 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 pronto, entonces les voy a dejar aquí el link en la cajita de información para que vayan y vean todos todos los productos que tienen. Y bueno, esto sí es, no sé maquillaje pero les quería comprar, les quería mostrar y compré este shampoo de Conceal, dice con queratina líquida, renovación total, creo que este es nuevo, ah no, creo no, aquí dice nuevo y vamos a ver qué tal me funciona con varias lavadas y eso pues bueno, más adelante les contaré. Conseguí unas BB Cream, esta de Pumps, estas sí las venden acá pero nunca las había comprado y aproveché ya que lo de Pumps tenía descuento, entonces me compré esta BB Cream, esta es Medium y pues aparentemente es mi tono porque hoy me la apliqué y bueno, está bien, me gustó pues, ustedes saben que las BB Cream son más suavecitas, así como más para el día a día y bueno, me compré también esta otra de Maybelline y esta es Dream Fresh, también es BB Cream y esta es en el tono Light Sheer Tint, supongo que ese es el nombre, la verdad yo nunca la había, sí la había visto pero pues nunca la había probado, la primera vez que la uso y pues todavía no la he usado pues obviamente solo les usamos a los que conseguí y más adelante les contaré qué tal. Y bueno, de Maybelline también compré, ay que se me hizo, este, estaba súper contenta porque estaban los Baby Lips pero ya los saqué y bueno, estaban súper baratos, valían como 10 mil pesos aparte tenían el 20% o no me acuerdo cuánto y yo los quería traer todos pero bueno, la verdad solo traje uno yo sé que es muy codo de mi parte pero es que quería como tener varias cositas y no, como decir 5 de estos y ya entonces preferí traer varias cositas para probar otras y a ver qué tal, si me gustan o no. Este es el mismo que traigo aquí puesto, miren lo lindo, es súper lindo y este es en el 95, Strike Arrows entonces ustedes ahí, es mejor con el número se basan que con mi pronunciación bueno, también compré de Maybelline este brillo hermoso, precioso miren qué lindo es así moradito y voy a traer uno rosado bien, unos colores hermosos pero bueno pues ya dije no porque aparte compré otras cosas que pues si no se las voy a enseñar entonces como que se me iba subiendo la cuenta y yo dije no, no, no puedo entonces solo traje este moradito ¿dónde tengo? ah, compré este corrector también de Maybelline que es el Super Stay este corrector y bueno pues hoy me lo puse pero como a las carreras entonces igual todavía no le he dado chance como de ver qué tan bien y qué tan pero pues este fue el que compré porque ya me hacía falta un corrector y compré de otra marca unos labiales de la marca Bogue estos labiales pues porque estaban como muy bonitos y aparte pues súper económicos entonces compré este moradito súper lindo este otro rosadito este sí tiene como visos normalmente no compro labiales como con destellos pero me gustó y este otro que es como un fucsia también súper lindo también compré estos brillitos estos como lipglows de Nyland la marca Nyland que también es una marca colombiana pues solamente me pareció bonito y pues lo quise traer aparte muy barato entonces pues bien y un esmalte de estos que estaba en promoción que es de la marca Balmy y estaban súper baratos entonces aproveché para traer uno que no sé por qué compro esmaltes porque yo tengo una colección de esmaltes y nunca me las pinto porque me da pereza o sea no soy capaz como de pintármelas yo misma pero tengo muchos porque me parecen muy lindos y siempre compro y ahí se me van a irse a secar y bueno chicas eso es todo como se pueden dar cuenta son poquitas cosas pero bueno espero que les haya gustado ya saben que cualquier duda me la dejen en los comentarios este tipo de videos no es como siempre les digo no es para presumir ni nada simplemente como para mostrarles a ustedes una opción o ustedes saben que si yo compro algo y no me gusta yo se los voy a decir si al contrario me gusta mucho también se los voy a decir y bueno siempre para eso son las reseñas los hauls y también para saber en cuanto a los precios que yo los precios normalmente no les digo los precios de todas las cosas porque si siento como que se ve no mal pero yo sé que hay gente que lo mal interpreta entonces si a ustedes les gustaría saber eso de los precios ustedes déjenmelo saber porque pues ya si yo ya se los estaría diciendo en los próximos videos igual las cosas que yo compro se los aseguro que no son caras porque de hecho yo también trato de buscar economía en las cosas que sean bueno bonito y barato como decimos aquí y bueno les recuerdo que deben suscribirse a mi canal por favor para que les reciban las notificaciones de cada que subo video y así yo pueda hacerles más y más y más videos y bueno también no olviden regalarme un dedito arriba y seguirme en mis redes sociales que también se las dejo aquí abajito y pues nada nos vemos en el próximo video y les mando muchos 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 besos bye